Con herramientas en mano los fonderos trabajan a toda máquina para terminar y dar los últimos detalles a sus ramadas y locales provisorios instalados en Valparaíso Sporting Club. La fiesta en este lugar comienza este viernes 15 de septiembre y por ello se requiere terminar lo antes posible de armar sus puestos. El último día se desarma el día 19 de la tarde hasta el otro día, el día 20 máximo y bueno no es tan difícil en realidad, es más el comité creativo de mi esposa y que fue parte de ella, quedó más bonito. Y ahora están afirando el último detalle y ya parten el viernes ya. Por supuesto, el viernes a las 8 se inaugura y ya está todo pronto, falta traer el carro y el mote con huesillo que lo va a estar esperando a todos nuestros clientes. Para inspeccionar que todo esté en regla y se eviten incidentes por malas conexiones eléctricas y de seguridad, las autoridades regionales lideradas por el gobernador provincial de Valparaíso y la alcaldesa Viña Marina recorrieron las instalaciones incluyendo la ramada oficial. Nos encontramos hoy día aquí presentes los servicios fiscalizadores, la superintendencia de electricidad combustible, la Ceremia de Salud, el Instituto de Seguridad Laboral, la Ceremia del Trabajo. Y en definitiva lo que se pretende con esto es poder realizar una visita inspectiva de manera tal de ver cómo están los avances de lo que ya está listo. Este lugar cumple todos los requisitos para quienes nos visitan y quienes viven en Viña del Mar, vengan a pasar una hermosa fiesta en familia. Este año la fiesta promete en el Sporting de la Ciudad Jardín. Serán 59 chicherías, 7 ramadas, 150 puestos de artesanía, zona de food truck, juegos mecánicos infrables, juegos típicos y zona de espectáculos. A esto se suman los show artísticos que se preparan en un escenario abierto a todo el público. Arrancamos el día sábado con los 3, a las 7 de la tarde, al día siguiente tenemos a Chacareros de Paine, después tenemos a Alba Fochi el día 18 y el día 19 terminamos con Américo. Américo, todos los espectáculos son a las 7 de la tarde, exceptuando Américo que está a las 5 de la tarde el día 19. Acá se llama la Villa Alemanina, bueno tenemos esta ramada que lleva 8 años y bueno este año nos instalamos con una nueva que se llama La Chingana del Gado. Bueno este año tenemos grandes artistas como La Chimbombán, Confesión de Cumbia, tenemos Los Picles del Puerto, tenemos Los de Día, tenemos Los Picantes y tenemos como un show estelar que viene Rudy Ray todos los días hacer como un stand-up comedy con humor latino en ambas fondas todos los días. Así que invitar a la gente que venga a la fiesta acá al Sporting de viernes a día martes. Las fiscalizaciones no terminarán las jornadas previas. Durante las celebraciones habrá inspectores, sanitarios e incluso laborales controlando el lugar. Vamos a realizar controles y fiscalizaciones durante el fin de semana para asegurar que así sea en lo que se refiere a agua potable, encantarillado, la situación asociada a alimentos que son los elementos principales que nosotros fiscalizamos y controlamos. Podemos estar frente a posibles riesgos en una actividad laboral como esta que es la que queremos prevenir, por ejemplo la actividad en la cocina, pueden efectivamente y se han producido accidentes de trabajo, de quemaduras, de corte, otras que tienen que ver con las internaciones eléctricas y por eso es importante que esto se supervigile. La inauguración oficial que abrirá los fuegos de la celebración en Valparaíso Sporting Club es este viernes 15 de septiembre a las 20 horas. La entrada para los demás días 16, 17 y 18 será liberada hasta las 16 horas. Luego se cobrará una adhesión de 3.500 pesos por persona y 2.000 pesos para adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.